Destellos Bíblicos Destellos Bíblicos Destellos Bíblicos Destellos Bíblicos mi alimento espiritual por más de seis décadas bendiciones del eterno tentamente Chobeto Castillo otro bueno, este es para el programa anterior este dice feliz día hermano Germán Naira aquí como siempre reportando la sintonía desde Estellos Bíblicos le saluda Ángel Giovanni Elbil desde la ciudad del café el paraíso, el paraíso Honduras que Dios lo bendiga grandemente ¿has probado el café del paraíso? es lo mejor que pueda ver, es buenísimo bueno, muchos está el de Copán que me encanta pero el paraíso es riquísimo el de Copán es bueno el de Copán es muy bueno también para mí, bueno, es mi opinión no he probado otro café más delicioso que el que se hace en Marcala La Paz bueno, esa es mi opinión me gusta el de La Esperanza también en Tibucá pero todavía no ha habido un café que me dice a mí Germán, este es el mejor de Honduras como el de Marcala Marcala es riquísimo también es, a mí me encanta el de Copán pero sí creo que el de Paraíso me gusta más pero Marcala también es muy bueno voy a, vamos a tener que probar el de Copán entonces no se vayan a enojar porque el domingo pasado alguien se molestó porque yo estaba describiendo el desayuno de Ángel Giovanni y dijo no hable de esas cosas porque hay gente que no come no, no es que hay uno otro dice bendiciones hermano Germán y su invitado el hermano Raúl y a don Mario en este día que nos da el eterno y escuchando este bendecido programa les saluda la familia Maldonado Herrera desde el Calambichanueva Cortés saludos para ustedes vamos a andar por Villanueva 7 de septiembre un evento de esos de esos musicalmente hablando de lo más extremo el café del paraíso el paraíso es la parainemea una variedad muy versátil si, no sé sin duda alguna pero para el gusto de Germán el de Marcala el de Marcala el que te vale bien les invito a que sigan dejando su mensaje 94 84 79 58 los días bueno hoy es el domingo para reunirnos estamos ubicados en Barrio La Ronda calle Salvador Corleto media cuadra al norte del Parque Valle estoy ubicado ahí la iglesia central evangélica de santidad dentro de una hora y 23 minutos da inicio la reunión general un tiempo de exaltación al eterno un tiempo de que se comparte la palabra un tiempo de oración es un tiempo de rebosismo porque nos reunimos todos juntos en armonía buscando la presencia del eterno y también buscando esa coinonía y esa remandad amén así es un saludo al pastor Miguel y a toda la agradección el pastor Miguel mira no Germán no es de los que andan ahí ay hermanito lindo no 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 Germán es si tiene que decir las cosas se las dice sea el pastor o no he tenido conversaciones muy serias con el pastor Miguel y él lo puede decir como también hemos tenido pláticas bien amenas y todo pero cuando tengo que decir algo lo digo de frente no ando ahí por las ramas ay fíjate que el hermano reúl tal cosa no te lo digo en frente busco el momento del eterno para hablar de alguna otra cosa pero el pastor Miguel es otro nivel es otro nivel es como de esos high looks 4x4 todo terreno quedé impresionado el lunes compartí no el martes me sorprendió su llegada en una cuestión familiar y yo le dije a mi esposa Silvia ese pastor es otro nivel no lo cambio voy a seguir orando más por la vida de mi pastor para que lo bendiga y nos siga pastoreando es otro nivel se empieza a morir cuando perdemos esa comunicación muere muere cuando no hay una comunicación la relación muere Germán la comunicación es el oxígeno de todo ser humano entonces si nosotros no tenemos comunicación con Dios no hay oxígeno en otras palabras tenemos que estar en constante andamos a la deriva andamos a la deriva dice Hechos 1.14 todos estos perseveraban unánimes dice los apóstoles en oración y ruego en Colosenses 4.2 dice Pablo dice exhorta a perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias Germán como vamos a perseverar como vamos a encontrar el crecimiento espiritual a través de la oración Germán a veces fácilmente la gente se pierde es engañada es atraída a cosas que no corresponden porque no estamos en constante oración cuando estamos en esa comunicación con Dios hay un oxígeno maravilloso hay un oxígeno que nos da ese aliento como cuando estábamos en la pandemia y la gente perdía porque moría la gente porque no tenía el aire no tenía oxígeno hoy pues en el ámbito espiritual es lo mismo cuando no tenemos la oración cuando no tenemos el oxígeno en Dios pues vamos a andar en tribulación vamos a andar en angustia vamos a andar perdidos a veces la gente Germán no puede ni tomar decisiones dice y señor y será que empleando este trabajo y señor será que hago esto o otro la mejor manera de poder tomar las decisiones de tener el respaldo de Dios es a través de la oración exacto es a través de esa comunicación con Dios importante Germán para prevalecer y permanecer también dice la palabra segunda de Timoteo 15 de 16 dice uno de los problemas que se está dando hoy en los cristianos es que no están tomando en cuenta la palabra en ninguna de decisiones y no perseveran en la obediencia dice Hechos 2.42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros partiendo el pan y las oraciones tú hablabas hace poquito Germán de lo que se viene ahorita en la iglesia ahorita en un momento la oración la palabra la alabanza exacto es algo que no tenemos que dejar de congregarnos pero a veces es que el sábado me coste tarde es que el domingo no hay que perseverar en la doctrina hay que crecer en la búsqueda del Señor en la comunión dice Salmo 137 es uno mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es dice como el buen goleo que desciende sobre las barbas de Erón es que no hay esa no hay mejor nada mejor Germán en la perseverancia en el crecimiento espiritual que permanecer unánimes en la palabra dice la palabra Germán que hay mejor un amigo unido dice o sea es más que un hermano cuando permanecemos lo que tú hablabas de la visita del pastor en momentos difíciles el día martes imagínate los compartías eso es el perseverar unánimes uno con otro el perseverar en la doctrina en el crecimiento espiritual te toca y te hace creer más en el eterno exacto te acerca más al señor y se cumple la palabra se aplica la palabra se aplica la palabra y Germán definitivamente que sí entonces mira Germán que bonita esta reflexión el que persevera y la perseverancia es la clave para triunfar espiritualmente y otro punto importante Germán la perseverancia es la clave para triunfar en la vida proverbios 10 4 dice la mano negligente empobrece más la mano inteligente enriquece Germán mira que bonito la mano diligente enriquece más la mano negligente en pobreza y a a a Gracias.